Muchas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Quisiera, primero que nada, agradecerle al presidente municipal de Tepozotlán, Ángel Zupa, por recibirnos el día de hoy en este municipio. Felicitarlo por su triunfo y expresarle el deseo del gobierno del Estado de seguir colaborando de la mano de este municipio. Quiero darle la más cordial bienvenida a todas y a todos los que forman parte de este sistema, en particular al licenciado Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Gracias por su presencia. A la secretaria ejecutiva, que ha hecho un extraordinario trabajo al frente de esta secretaria ejecutiva, la maestra Olga Pérez Sanabria. Agradezco la presencia del presidente consejero del Instituto Electoral del Estado de México, licenciado Pedro Zamudio. Gracias por su presencia. Gracias por su presencia. Del doctor Alfredo Barrera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias, doctor. Saludo a la maestra Zulema Martínez, presidenta comisionada del Infoem. Al doctor Jorge Olvera, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Doctor. Saludo también al fiscal general de Justicia, licenciado Alejandro Gómez Sánchez. De manera muy especial, a todas las representantes y los representantes de las organizaciones civiles que el día de hoy nos acompañan en este evento. A las y los presidentes municipales que se encuentran con nosotros. A las presidentas y los presidentes de los sistemas DIF municipales que el día de hoy están presentes. A los servidores públicos estatales y municipales que nos acompañan. A Londra, a Julio César, a Arlet y a Luis, que toman parte por primera vez en este sistema. Bienvenidos. Nos da muchísimo gusto. Saludo a las señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Señoras y señores. El futuro del Estado de México está en las niñas, los niños y los adolescentes. En ellos se encuentra la esperanza de construir una entidad justa en la que todas las familias tengan oportunidades para su desarrollo y puedan, con base en esfuerzo y en trabajo, construir un mejor futuro y alcanzar una mayor calidad de vida. Imaginemos a la infancia y a la adolescencia como las raíces del árbol que es la vida. Para que puedan sostener un árbol fuerte, estas raíces deben ser cuidadas con atención y con dedicación. Por ello, en el Estado de México trabajamos día con día para que nuestras hijas e hijos crezcan con raíces firmes. Que hagan de los valores que identifican a los mexiquenses, como la solidaridad, el trabajo y el apego a la familia, principios de vida y sobre los cuales puedan seguir su propio camino, alcanzar sus metas y realizarse personal y profesionalmente. Estamos convencidos que para fortalecer los hogares mexiquenses es fundamental proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asegurarles un desarrollo en condiciones de igualdad y equidad es un deber con las familias de hoy y un compromiso con los ciudadanos del mañana. En este sentido, el sistema de protección integral en niñas, niños y adolescentes es el mecanismo que busca generar una nueva manera de realizar políticas públicas en las que los menores puedan exigir y ejercer sus derechos, porque asegurar la integridad de una pequeña, la salud de un niño en situación de vulnerabilidad o la educación de un joven con talento y potencial, fortalece las raíces sobre las cuales construiremos comunidades unidas y las familias fuertes que necesita el Estado de México. Somos una comunidad joven. Más de 5 millones de niñas, niños y adolescentes viven en el Estado de México. Esto significa que al fortalecer el desarrollo de los más jóvenes, además de que aseguramos el futuro de nuestra entidad, beneficiamos directamente a una tercera parte de los mexiquenses. Sin duda, el desarrollo de la niñez, en especial durante sus primeros años de vida, es fundamental para asegurar nuestro futuro. Por esa razón, ayer refrendamos nuestro compromiso con el Pacto por la Primera Infancia, iniciativa de la sociedad civil que recoge entre ejes de acción estratégica los principales retos que enfrentan los niños de 0 a 5 años, como lo es el acceso a la alimentación, a la educación y a una vida libre de violencia. Reconocemos que para asegurar el futuro, pocas cosas son más determinantes que una buena alimentación, especialmente en la edad temprana. Por ello, hemos redoblado esfuerzos para asegurar a cada familia mexiquense una alimentación de calidad. A través de los programas Familias Fuertes, hemos entregado más de 4 millones de canastas alimentarias con alto impacto y contenido nutricional a más de 776 mil familias, incluyendo niñas, niños, indígenas en desventaja, así como a menores en condiciones de vulnerabilidad, discapacidad o enfermedad. Por su parte, el DIF estatal atiende a más de 106 mil infantes en riesgo de sufrir desnutrición y ha entregado, en lo que va de la administración, más de 90 millones de desayunos escolares. Una de las estrategias más eficaces para fortalecer el desarrollo y la alimentación de los menores en edad temprana es la instalación de lactarios. Al día de hoy, tenemos 91 lactarios en el Estado de México e incluso el día martes inauguramos el primer lactario y la ludoteca en el Palacio de Gobierno del Estado para los servidores públicos que ahí laboran y para todas las personas que vayan a Palacio a realizar sus trámites. Junto con la alimentación, la educación es una llave para acceder a mejores oportunidades. El Estado de México tiene muchos años trabajando sin descanso para consolidar un liderazgo nacional en materia educativa. Somos el sistema educativo más grande del país, con una matrícula de total de casi 5 millones de estudiantes. Tan solo en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, tenemos 3 millones 377 mil alumnos. La calidad de nuestro sistema educativo, el compromiso de la sociedad civil con la promoción y la modernización del sector y sobre todo, la dedicación de nuestras maestras y maestros, nos ha permitido mejorar de forma gradual y constante nuestros indicadores en la materia. Para ejercer efectivamente sus derechos, los menores deben de gozar de protección y libertad. Por ello, uno de los mayores compromisos de mi administración es garantizar el derecho de los menores a una vida libre de violencia. Con la firme convicción de poner un alto al abuso infantil. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ha atendido 80 reportes por maltrato, negligencia y otro tipo de agresiones en contra de los menores y seguiremos poniendo todo nuestro empeño para darle un mayor fortalecimiento a la vida libre de violencia de los menores. De igual forma, quiero destacar la reforma que recientemente se impulsó a la ley en materia de adopciones en el Estado de México. Una iniciativa impulsada desde el DIF estatal que nos permite ayudar a que los menores que tengan la posibilidad de ser acogidos en una familia lo puedan hacer en un trámite mucho más rápido. Al pasar de tres años en promedio a tan solo cuatro o cinco meses y permitir la figura de familia ampliada en donde los menores podrán ser parte de esta familia incluso durante el proceso de adopción. Quiero hacer un reconocimiento especial al DIF y en particular a mi esposa Fernanda que desde el inicio de la administración tomó como causa esta ley y hoy en día es una realidad. Felicidades al DIF estatal. En suma, con la firma del Pacto por la Primera Infancia el Gobierno del Estado de México podrá dar un mejor rumbo a toda la política social cuya finalidad es fortalecer el desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes. Detrás de estos avances hay una labor de personas comprometidas con la causa de la infancia que coordinan esfuerzos entre los actores sociales y los tres órdenes de gobierno y cuya dedicación nos permite alcanzar resultados. Con la operación del CIPINA reloblamos esfuerzos para asegurar que los derechos de la infancia y la adolescencia sean pilares en la construcción de una sociedad que sea más equitativa y más justa. En el marco de la tercera sesión ordinaria del CIPINA aprobamos el buzón digital CIOPINA un mecanismo de participación infantil y adolescente que pone a nuestra entidad a la vanguardia en el uso de herramientas tecnológicas para construir una conversación con la niñez y con la juventud. Celebro también la integración del Consejo Consultivo del Sistema que dentro de sus tareas tiene la de aportar conocimientos, experiencias, puntos de vista, recomendaciones y opiniones para la adecuada ejecución y seguimiento del PROEPINA. El PROEPINA toma como base los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 lo que asegura el respeto, protección, promoción y ejercicio eficaz de los derechos humanos de las niñas, los niños y adolescentes mexiquenses. Asimismo, valoro la incorporación del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social como invitado permanente al sistema así como la presentación de los lineamientos para la integración, organización, funcionamiento de los sistemas municipales de protección de niñas, niños y adolescentes. Para seguir consolidando los resultados del sistema instruyo a las autoridades de la Administración Pública Estatal pertenecientes al SIPINA a que tomen las previsiones necesarias para contemplar el presupuesto suficiente que garantice la ejecución de las líneas de acción del PROEPINA. A informar de manera puntual los avances específicos del PROEPINA para evaluar su impacto en favor de la niñez y adolescencia y con ello rendir cuentas a la sociedad mexiquense. A escuchar y tomar en cuenta las opiniones y temas que la niñez y adolescencia expresan a través del discusión digital del CIOPINA. A ajustar los reglamentos de sus dependencias con miras a garantizar la observancia del principio del interés superior de la niñez y a preparar una reforma legislativa que prohíba y castigue el abuso corporal en las niñas, niños y adolescentes del Estado de México. Quiero hacer un reconocimiento especial a la sociedad civil que se suma a esta causa que es parte de este sistema que se ha sumado incluso al pacto por la primera infancia donde tenemos más de 400 agrupaciones de la sociedad civil representadas buscando el apoyo para las niñas, los niños y los adolescentes. Gracias al respaldo gracias al trabajo en conjunto de la sociedad civil es que hoy en día tenemos un sistema de protección a las niñas y niños mucho más sólido y mucho más eficiente. Un reconocimiento a todos los integrantes de la sociedad civil que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. En este gobierno apostamos por el desarrollo de las generaciones más jóvenes para construir familias fuertes. Reconocemos los esfuerzos iniciados por el presidente Enrique Peña Nieto para construir una sociedad en la que todos los derechos sean para todas las personas. Al impulsar la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes que le da vida al SIPINA el gobierno federal reconoce el rol fundamental que los menores tienen con la sociedad y con la construcción del porvenir. Reitero mi compromiso para que la niñez y la juventud sean libres e iguales y tengan la posibilidad de tomar y realizar sus propias decisiones de vida. Construir una juventud fuerte alegre sana educada que vive en la compañía de sus seres queridos es la mejor recompensa al trabajo de este sistema y el mayor logro al que podemos aspirar como sociedad. Con el esfuerzo de todos por impulsar los derechos de las niñas los niños y adolescentes y con decisiones firmes y resultados fuertes juntos lo haremos realidad. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos